Muy bien equipo, segundo módulo entonces del día de hoy, ahí seguimos sumando entonces a todos aquellos que están pendientes, admito Emiliano también. Bueno, muy bien, ahí está. En el módulo de lavarropas, en lo que tiene que ver a conexiones como tal, lo que a mí me gusta mucho hacer es hincapié justamente en el procedimiento del paso a paso, del cómo se hace, y como de repente estamos lejos uno del otro, hacemos una práctica que consiste en conectar algunos de los equipos que yo disponga, como por ejemplo acá en el taller, para, bueno, que ustedes mismos lo puedan hacer. La clase anterior estuvimos haciéndolo con el motor con cinco cables, y en este caso yo ya tengo uno preparado, que hace referencia a el modelo con tres cables, ya para terminar con esto de los motores con capacitor. Lo vamos a finalizar, porque justamente ahora en este segundo encuentro pude organizarlo. Lo conectamos entre todos, las dudas que tengan las pueden llegar a preguntar ahí al respecto, no, es muy difícil. Así de esa manera finalizamos con los motores jaula de ardilla, el de cinco cables y el de tres, ¿sí? ¿Sacaron la foto que les comenté en la parte del primer módulo? Bueno, con esa foto se van a poder orientar al respecto con el material que yo les otorgo como para que lo puedan llegar a ver. Deme un segundito que voy a dejar esto acá, a ver si puedo ver esto en pantalla completa. Bien, ahí está. Voy a poner acá. Perfecto. Ahora sí. Bien. Estamos acá en el taller. Acá está el motor que vamos a trabajar con ustedes. Vamos a verlo entre todos. Fíjense, vamos a organizarlo como lo vimos en el módulo anterior con el de tres cables, ¿sí? Con el de cinco digo, ahí está. Bueno, yo lo tengo preparado acá. Se alcanza a ver, tengo los tres cables de este modelo. Este modelo de motor lo vas a ver siempre en los cargas superior por lo general o en los semiautomáticos, ¿sí? Fíjense que tenemos tres cables. Uno azul, uno amarillo y uno rojo. Esto es estandarizado. Significa que si el motor no tuvo ninguna reparación ni se tuvo que hacer absolutamente nada de reparación al respecto, él tiene que conectarse siempre de la misma manera, ¿sí? Siempre el rojo y el amarillo van a ser los que invierten en sentido horario y antihorario el movimiento del motor al respecto. Acá tenemos nuestro capacitor, ¿sí? Como ya se los había mostrado en las clases anteriores, en relación a esto, ¿sí? Que, bueno, tiene esa línea en el medio como para poder separar un terminal del otro. Y lo otro que vamos a utilizar, bueno, como ustedes ya saben, es la pinzita cocodrilo, ¿sí? Nuestra pinzita cocodrilo para poder hacer la conexión, que es un cable, un enchufe, digamos, un cable de prueba. Que son los trabajos prácticos que ustedes ya hicieron. Bien. Me quedé mudo. Vos sabés que me olvidé cómo se hace, Che. A ver, vamos a conectarlo entre todos, a ver si lo podemos hacer funcionar. O sea, díganme, ¿cómo tengo que hacer? ¿A mí? Sí. Los dos del motor, las dos bobinas, van al capacitor. ¿Cuál? El tercero que es el común va a la línea y el otro de la línea va al capacitor, hacia uno los dos giros. Bien. Bien. Escuchame, este amarillo, ¿qué hago? ¿Lo conecto en el capacitor? Sí. Sí. Bien. Deme un segundito. Pará que tengo otro para aceptar acá. Dame un segundito. Presten atención, ¿eh? Y el otro, el rojo, ¿qué hago? El del otro lado. En el otro lado del capacitor. Bien, pará, pará, pará. Pará. ¿Ah, sí? A ver. No. Dame un segundito, pará que lo busco. Pará. De un lado y del otro. No, no. Del otro lado. No. Uno está al lado. ¿Estás seguro? Sí. Pero ¿cómo puede ser que me haya olvidado? Me olvidé rápido. Bueno, pará. Pará que le voy a buscar la vuelta. Pará. Pará, pará, pará. Pará, pará. Porque me olvido yo, ¿viste? Entre tantas cosas que uno hace, por ahí me puedo olvidar. Escuchame. A ver, pará que voy a admitir a los compañeros. Admitir a todos. Ahí está. A ver. A ver, Burice. Díganme ustedes. ¿Así? Ahí, perfecto. ¿Estamos bien? Sí, sí. Sí. Así es como va. Bien. Fíjense que así es la manera correcta, chicos, ¿eh? Ténganlo en cuenta siempre. Bueno, y con el azul este, ¿qué hago? El azul va al neutro del cable de prueba. Bien. A la pinza que podré. Tengo dos cablecitos de prueba acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Ahí está. Uno conecto acá, entonces. Correcto. Ajá, está bien. ¿Y el otro? ¿Qué hago? Uno en uno de cualquiera de los dos de él. Ajá. De capacitar. Bien. ¿Qué hago? Bueno, vamos a conectar, por ejemplo, en el amarillo. ¿Está? Ajá. Vamos a probar. Vamos a probar a ver qué es lo que hace ese. ¿Está bien o no está bien? A ver. Bueno, vamos a ver. Bueno. Gira a la derecha. ¿Estamos bien? Ahí está girando. En un sentido. ¿Está? Perfecto. Lo voy a sacar. Lo voy a sacar y lo voy a girar para el rojo ahora. Al otro lado. Antiorario. Antiorario. Bien. Perfecto. Miren. Vamos a hacerlo más cerca todavía. Así lo pueden ver bien al respecto. Miren lo que yo hago acá. Para que estés. Esto está en serie, ¿eh? Pero igualmente tengo cuidado. Miren. Verifico ahí. ¿Tú? ¿Sí? Y después verifico el otro para el otro lado. ¿Está? Esto gira despacito porque está en serie. Esto que yo hago. ¿Qué es lo que haría? ¿Quién es que hace que gire para un lado y para el otro? En este modelo de lavarropa. La placa electrónica. Eso. El programador. La placa electrónica. En este caso. Porque es carga superior. Lleva placa. Bien. Y cuando finalizo. ¿Qué es lo que yo les digo que tienen que hacer? Acá. Un puente. Descargarlo. Eso. Toco acá. ¿Sí? Para poder descargar al respecto ese capacitor. ¿Se entiende? ¿Bien? Así de sencillo. ¿Bien? Si los colores son los que corresponden. Siempre va a ser así. Acá en Misiones, en Estados Unidos y en Inglaterra. Siempre va a ser de la misma manera. Porque tiene una nomenclatura, chicos. Está estandarizado. ¿Se entiende? Así que es así como se tiene que conectar ese modelo de motores al respecto. ¿Sí? Con ese tipo de conexión. ¿Por qué? Porque si yo tengo un lavarropas que tengo que repararlo y está en Buenos Aires, tiene que tener el mismo repuesto que si tengo uno en Misiones. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que sacar y poner el mismo modelo al respecto. Bien. Eso era una pequeña prueba nomás que yo quería hacer con ustedes para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Para que cuando vayan a verificar a la casa del cliente lo puedan hacer. Y si yo voy a la casa de Marta y quiero probar y estoy como en Pampa y la vía, como les decimos acá, un poco desorientado. No sé si será ese cable o no será. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Lo conecto directo o llego a otro trabajo práctico que les hice hacer yo para protegerlo? ¿La lámpara en serie? ¿Llevamos la lámpara en serie? Bien. Siempre la lámpara en serie. Entonces, la lámpara en serie, si está mal conectado, a lo sumo que lo va a hacer, va a encender al 100% y ustedes van a decir, uy, me mandé una macana, se nota que hay un corto o algo está pasando, conecté mal porque la lámpara encendió al 100%. Entonces, como que te da otro changuin más para probar de otra manera. En el caso de que digan, no, a mí me enseñó a conectar mal, entonces hago como yo quiero. Entonces, bueno, vos querés conectar rojo con rojo, hacé lo que vos quieras, pero conectalo con la serie. Porque si no es la casa de Marta, te va a pasar ese despelote y no van a querer llamarte más al respecto. Bien, ¿se entendió el ejemplo? ¿Venimos bien? Sí. Perfecto. Muy bien. Vamos a continuar acá. Acá présteme, si ustedes no me prestaron atención nunca, bueno, présteme atención ahora. Porque acá es más compleja la cosa, más compleja. Lo vamos a conectar, quédense tranquilos que esto es sencillo igual de interpretar, pero amerita, amerita un poco de interpretación técnica. Así que yo lo voy a hacer lo más sencillo posible. Leo rápido como para hacer una introducción al respecto. Este tipo de motor es el que se utiliza en la actualidad en los lavarropas. Consiste exteriormente en un estator o un campo de bobina. Lo que hace referencia al, cuando yo diga rotor, ¿sí? Del equipo, del motor. El rotor es el que gira, el que rota, acuérdense. El eje, ¿se entiende? Que es lo que gira acá. Esto es el rotor, ¿sí? Y el estator hace referencia a estático, a estate quieto, ¿sí? Entonces, rotor hace referencia a lo del medio. Y el estator o bobina hace referencia a los campos que están acá afuera. Esas bobinas que se alcanzan a ver acá de cobre. Lo que está quieto, ¿sí? Estas bobinitas que están acá, no sé si yo lo veo con mi mouse. Pero ahora lo vemos desarmado, quédense tranquilos. Acá abajo se los voy a mostrar. Miren, acá está. Fíjense, ahí lo desarmamos en una explosión, en un gráfico en explosión. Y fíjense que vamos a encontrar que acá tenemos el rotor. ¿Se ve ahí? Dice rotor. Bueno, ¿qué es el rotor? Este componente, el que rota, el que gira. ¿Y qué tiene el rotor de este modelo de motor? Tiene el eje, como tal, unas bobinas, ¿sí? Que son las que están acá en el medio. Estas bobinas de acá, ¿sí? Y acá en el medio, perdón, en la parte final, donde hacen contacto los carbones, se llama colector. ¿Y por qué se llama colector? Porque ahí es donde, justamente, hace contacto los carbones. Ese colector son unas delgas de cobre que lleva una al lado de la otra, en donde el carbón tiene que hacer contacto. Carbón o escobilla, como dice acá. Carbón o escobilla, ¿sí? Y acá, carbón y escobilla. Ese carbón, como tal, ¿cuál es la idea? De que conecte esa bobina, digamos, mediante el carbón como tal. Entonces, la idea de ese carbón es tener justamente una determinada presión, o sea, constantemente ejerciendo fuerza contra el colector, mediante unos resortes, que son estos que están acá, ¿sí? Esos resortes como que empujan el carbón constantemente. Si alguno le cambió los carbones al burro de arranque del auto, a algún taladro, se va a dar cuenta que tiene como unos resortes, y los carbones están como empujados por ese resorte. La moradora. La moradora, claro, exactamente. Pero acá, lo más importante que quiero que ustedes presten atención y recuerden son estas palabras claves, ¿sí? El rotor, que sería el del medio, el que rota, acuérdense, el que rota, ¿sí? El estator o campo, que sería este que está acá. O sea, donde ingresa, ¿sí? El rotor, ¿se entiende? Es como esa caja cuadradita en donde tenemos bobinas y el rotor gira en el medio. Eso se llama estator o campo, ¿sí? Y para qué es importante detectar cuál es el estator, cuál es el rotor, cuál es el campo, cuál es el carbón y demás. Porque este modelo tiene una especificidad para poder conectarlo. Se conecta de una manera un poco distinta de lo que venimos conectando los modelos y los motores nosotros actualmente. No es tan difícil, pero tienen que diferenciarlo al respecto. Si llegan a tener alguna duda, este material, cuando yo se lo comparta, lo pueden ver paso a paso. Características técnicas. Este motor varía su principio de funcionamiento en relación a los motores caula de ardilla, que son los que fuimos viendo, ¿sí? Entre estas características, este modelo puede modificar su velocidad desde cero, o sea, nada, hasta 12.000 RPM. O sea, le podés modificar la velocidad conforme a la programación que la placa electrónica le dé. Pero acá hay que tener un cuidado muy, pero muy importante. Cuando ustedes lo vayan a conectar en la casa de Marta o en la casa del cliente o en su propio taller, este motor va a salir disparado al 100%, o sea, a 12.000 o a 14.000 vueltas. De cero a 14.000 vueltas en tres segundos. ¿Se entiende? Por eso es que es de vital importancia disponer de una mordaza donde apretarlo al motor para que no se dé vuelta, ¿sí? Porque si no va a tender a moverse. Y segundo, conéctenlo en serie. Cuando ustedes lo conectan en serie, el arranque es más suave. ¿Se entiende? Por eso yo les hice hacer las lámparas en serie previo, para que las utilicen. Si vos llegás a la casa del cliente y querés probar el motor, lo conectás en serie y va a hacer que gire más lento o que el inicio del arranque sea más lento. Así de esa manera no se genera problema. Ténganlo en cuenta. Nunca suelto este motor, ¿eh? Ojo con eso. Porque si vos lo pones suelto, puede salir disparado. Es un motor muy agresivo si lo conectás directo a 220 volts. Entonces siempre ténganlo en cuenta que es mucha la velocidad final. Tienen que sí o sí sujetarlo o arrancarlo con una serie. Los lavarropas como motores a carbono o a espobilla, que son este modelo, en el centrifugado, estoy acá, en el centrifugado, ¿qué dice? Poseen un autobalance, que consiste en ir modificando la velocidad del tacho a medida que se balancea la ropa, hasta llegar al momento en el que, al estar distribuido, se centrifuga por completo. Para meter el autobalance, este modelo de lavarropas, ¿sí?, tiene que tener algo que acuse, que le diga a la placa, ¡che! La ropa está bien, está balanceada, ¡métele nomás! ¿Y cómo hace eso? ¿Cómo le dice el motor a la placa? Ya está bien balanceadito, ahora sí, aumentale la velocidad. Tiene que tener algo, un sensor que pese, que se dé cuenta de que la ropa está bien centrada en el cesto. Para eso, para eso, acá está en rojo justamente, dice, para poder tener un control de velocidad a la que el motor gira, la placa electrónica debe recibir alguna señal. Y esto es así porque en la parte de atrás del motor, lleva un tacómetro, el cual le envía pulsos a la placa, ella los procesa y se da cuenta a la velocidad a la que va el motor. Ejemplo, miren. Les voy a mostrar acá, salgo un toque de la pantalla, dejo de compartir, ahí está. Yo tengo uno acá, ¿está? Este es con el que vamos a trabajar. ¿Vieron la parte de atrás del motor? Observen. En esta parte de atrás del motor, tengo la tapa como tal y tengo estos dos cables. Estos dos cables que yo tengo acá, son los cables del tacómetro. ¿Sí? ¿Qué es el tacómetro o qué funcionalidad tiene? Tiene la funcionalidad de enviarle pulsos a la placa electrónica, consiste en un imán, como una arandela de un imán, y el tacómetro es como un soporte en donde tiene unas bobinitas adentro. ¿Cuál es la idea? A medida que va girando el rotor, el imán está sujeto al rotor, está solidario. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va enviando esos pulsos que yo les comento. ¿Sí? A ver, yo tengo uno acá, si lo puedo mostrar. Ah, este se desarma. Miren. Denme un segundito. Lo vamos a ver. ¿Y para qué es esto? ¿Saben para qué es? Miren, acá lo vamos a ver. A ver. Denme un segundito. Ahí va. Yo lo voy a desarmar. Este tiene acá unas trabitas. ¿Saben para qué es esto? Para que el motor se pueda dar cuenta a la velocidad a la cual está yendo. Perdón. La placa se dé cuenta a la velocidad a la cual está yendo este motor. Miren. Saco. Y acá encuentro el famoso tacómetro. Miren. Esta es una bobinita. ¿Se ve? ¿Qué es lo que tengo acá adentro? Tengo una determinada cantidad de vueltas de un cable, perdón, de una bobina de alambre que es como el pelo, ¿sí? Del espesor del pelo que nosotros tenemos para tener una idea, una orientación, ¿no? Es muy finito. Son una determinada cantidad de vueltas acá adentro. Esta es la parte de la bobinita, la que detecta. Y acá yo miro, acá voy a ir dando vuelta el eje, no sé si se ve mi mano acá atrás, voy dando vuelta. Y acá esta partecita, este es el imán. Conforme a las vueltas que vaya dando este imán, este motor, ¿sí? Va a inducir un determinado campo magnético en esta parte y esto va a mandar estos impulsos por estos cables a la placa electrónica, ¿sí? Es decir que, para que ustedes se den una idea, la placa dice, Si el motor me envía 100 pulsos por segundo, es porque está centrifugando. Ahora, si me envía 2 pulsos por segundo, significa que está lavando. Es decir que va girando despacito. Tac, 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 tac. Y cuando aumenta la velocidad, ¿cómo va haciendo? Tac, 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 tac. Y así automáticamente aumentando la velocidad final. ¿Para qué se hace esto? Para que la placa electrónica pueda controlar la velocidad. Porque como yo les dije a ustedes, él puede girar a, por ejemplo, 10 RPM para lavar. O sea, a esta velocidad, lavando para un lado y para el otro, bien despacito. Pero puede llegar hasta 12.000 RPM. O sea, muchísimo más rápido. ¿Y cómo controlo yo esa velocidad? Mediante el control que le da este aparatito. Y este sensor que se llama tacómetro. ¿Se entiende? Esto es lo que va a hacer que funcione bien este equipo. ¿Alguna duda? ¿Se rompe en eso, José Miguel? Si se rompe, muy poco. El tema es que no se consigue. ¿Vos podés creer que viene el motor completo? O sea, ¿a vos se te rompió la bobinita del tacómetro? No viene. Lamentablemente. ¿Tenés que comprar el motor? Lamentablemente sí. No hay, salvo que lo hagas bobinar de vuelta, ¿viste? Pero no viene la bobina como tal sola. Lamentablemente no. De 100, ¿cuántos te pasó? Que se haya jodido el tacómetro. Ah, que se haya jodido. De 100 me pasó 5 veces en 12 años. Jamil. ¿Saben cuál es la falla? ¿Cuál sería la falla en el lavarropa si se rompe el tacómetro? Conforme a lo que les dije. Eso quería consultar. ¿Se dispara el motor o no gira directamente? ¡Vualá! ¿Se dispara? ¿Se dispara? ¿Se dispara? ¿Eres centrifugado? Claro. Vos lo ponés, por ejemplo, ¿no? Cortó el agua, cortó el presostato, todo. Y cuando va a lavar, hace... Y se dispara. Y como se dispara, la placa electrónica se da cuenta y ¿qué es lo que hace? Apaga todo. Corta la corriente. Corta todo y automáticamente marca error. 7. El famoso error 7. ¿Sí? El famoso error 7 del equipo. Tac, 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 tac. 7 veces y apaga. 7 veces y apaga. 7 veces y apaga. Entonces, eso es lo que sucede cuando el tacómetro... En realidad puede haber 3 partes que estén fallando. Yo se los dije en la primera clase, se los dije a ustedes. Son 3 partes. ¿Se acuerdan o no? ¿El periférico? Sí. Después, ¿qué otra cosa? ¿Cableado? ¿Plaqueta o cableado? Bien, 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 bien. Paqueta o cableado. 3 partes. Tacómetro, cableado o plaqueta. La plaqueta se puede oxidar, ¿sí? Y no hace contacto porque se sulfata. Porque hay lugares que están húmedos, por eso la barropa no es para el baño. Y como se sulfata, no hace contacto. Y como no hace contacto, la placa no le llega la señal y se manda a cualquiera. ¿Se entiende? Entonces, puede pasar eso. Puede pasar que entró un ratón, se cortó un cable del tacómetro, se morfó el cable. ¿Y qué es lo que pasó? Se cortó ese cable, la señal no llega, también se dispara. O, en el peor de los casos, la bobina se cortó, la bobinita del tacómetro. Que es muy difícil. Pero puede pasar. ¿Está? También. Bien. Eso es lo mismo. ¿Cómo? La bobina, la misma. Dame un segundito. ¿Quién me estaba hablando de la bobina? ¿Te escucho? Sí, que la misma con la tenida, o sea, para ver si está cortada. Yo tengo un video para mostrárselo. Ahora, en este módulo, les comparto cómo probarlo con un tester. Con ese. Sí, ¿otra pregunta? Sí, te consulto. ¿Por qué entonces 12.000 vueltas y solo utiliza el 10% de eso? Finalmente. No. Vos tenés acá 12.000 vueltas, pero tenés una relación de poleas, por decirlo así. Porque el eje del motor son 12.000 vueltas. Pero para que centrifugue a 1.200 RPM en lavarropas, vos tenés la polea superior. Reduce con la polea. Claro, que es más grande. Y el eje, mirá. Mirá lo que es el eje. Acá va la correa. Exacto. O sea que el motor gira a las 12.000 RPM. Claro, claro. Y reduce con la polea. Exactamente. Reduce porque la polea allá arriba es mucho más grande. Entonces, el eje tiene que girar más vueltas, por decirlo así, para que la otra polea de arriba gire. Cada 100 vueltas de este, por ejemplo, 10 vueltas arriba, por darte un número. Entonces, gira muy rápido. Pero utiliza esa velocidad final de 12.000 RPM en el proceso de centrifugado final. Ya los últimos 3, 4 minutos de lavarropas, ahí vos notás que el equipo va al pleno, va a 12.000 RPM, el motor y arriba el centrifugado a 1.200 RPM. ¿Sí? Que son los modelos. Lo reduce un 10% la complementa. Sí, 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 sí. Hay mucha reducción. Mucha reducción. Mucha, mucha, mucha. Es lo que nos hace el covilla. El jaula de ardilla, digamos. El jaula de ardilla como que tiene una polea más grande. Entonces, como que de repente trabaja con otra relación de velocidades. Claro, tal cual. Bien. Ya miro, mirá. Por mientras te escucho, sigo compartiendo. Sí. Me había dicho con respecto al tacómetro cuando se tira Rol7, mayormente también con el testostato. O sea, que Rol7 abarca varias cosas. Exactamente. Te puede estar fallando. Exacto. El motor. Exactamente. Te puede aparecer. O sea, depende como la placa. Lo que pasa es que es tan rápido que pasa todo que la placa electrónica puede detectarlo. Inclusive te puede mandar un error 6, que es el error del motor. ¿Viste? Todo depende como la placa lo detectó en ese momento. ¿Viste? Lo que vos tenés que tener es la capacidad de poder interpretarlo. Por eso tenés que verlo en la casa del cliente. Lo ponés en marcha y cuando vos viste que el equipo se disparó, ah, listo, tacómetro. Pero ahí al toque porque te diste cuenta. Eso es lo que pasa. Tenés que a veces probarlo en la casa del cliente. Si usted, alguno quiere sacarse la duda, sáquele el cable del tacómetro al lavarropas y fíjense el hermoso desastre que hace. No, su señora se va, ¿no? Porque después me van a decir a mí, che, estoy durmiendo afuera por tu culpa. ¿Quién? ¿También tienes una consulta? Sí, escucho. En caso de que tire error 7, cualquier tipo de equipo, cualquier marca, hablamos de un lombi, un electrolux o lo que sea, marca error 7 o depende de la marca de cada equipo. Depende de la marca de cada equipo. Yo digo error 7 para lo que es el monopolio al adio porque es lo más genérico que vas a encontrar en el mercado. Pero vas a encontrar un lombi que te puede marcar error 49. ¿Viste? Y vos decís, che, ¿y cuál es el error 49? Bueno, en este caso es el error en el tacómetro. Pero no, no, esto es un ejemplo de lo que más va a haber en mercado, digamos, que yo te comento. Perfecto. Gracias, Jamin. No, por favor. Otra pregunta. A ver, escucho. Los periféricos, ¿todos laburan a 2.20, no? Todos laburan a 2.20. Todos, todos laburan a 2.20. No hay nada que trabaje a 24, bolo a 2. Para lavarropas, todos a 2.20. Todos a 2.20. En la ladera es diferente, ¿no? Ahí estamos hablando de otra cosa. Claro, ahí estamos hablando de otra cosa. Exactamente. En la derecha hay otras cuestiones. Bien, chicos. Una última pregunta. Una última. Si le preguntáis, sí, vos dale, dale, dale. Sí. Mirá, yo tengo un eslabón, mi vieja, va. Y no te marca ningún error cuando están jodidos los carbones. Ajá. No te tira ningún error. Es como que el labarropa va a empezar, nunca empieza y queda ahí. Todo programado, pero no arranca nunca. Sí, es correcto. Muchas veces no lo hace. Por eso te vuelvo a repetir, es como lo detecta en la placa electrónica. Si a esa misma placa vos le dejas la puerta abierta, seguro te va a marcar error 5, ¿viste? Pero puede que no detecte lo de los carbones. Entonces, hay veces que te lo puede marcar o no. Por eso ustedes tienen que verificar siempre los, ¿qué cosa? Los periféricos. Eso, muy bien. Ahora que primero el bloque de puerta y todo, el bloque de puerta me andaba bien. Ajá. ¿Qué pasa acá? No me marcaba ningún error. El bloque de puerta andaba bien, que es lo primero que tiene que funcionar. Funcionaba bien. Ajá. También funcionaba bien. Funcionaba todo. Digo, ¿qué pasa acá? Claro, claro. Y empecé a preguntar, fíjate los carbones. Claro. Me fijé los carbones, los cambié y listo. Exacto. Muy bien, muy bien. Eso es porque vos hiciste el seguimiento, ¿viste? Del paso a paso. Sí. Bien. Eso es lo que tienes que hacer. Claro, claro. Tal cual. Esa es la idea, Cristian. Que ustedes puedan detectar la falla conforme a un seguimiento. Por eso yo les hice el paso a paso de lo que tiene que hacer primero, segundo, tercero. Y ahí lo pudiste localizar rápido. ¿Sí? Bien. Bien. Bueno, gracias. No, por favor, Cristian. Chicos, entonces, ¿cómo se haría para poder probar este modelo? Yo voy haciendo un resumen acá. Esto es material para que ustedes lo puedan leer al respecto. ¿Cómo se haría para poder probar? Yo siempre hago que las pruebas, ¿qué dice acá? Todas las pruebas de los periféricos son realizadas con lámpara en serio. Es como que la lámpara en serio le acuesto a dormir al lado mío, en la mesita de luz. ¿Se entiende? O sea, yo para todo con la lámpara en serio es porque tengo que tener la seguridad de que funcione bien y que no me falle en ningún inconveniente en la casa del cliente. Y acá les quiero mostrar una cosa para que no se asusten. Miren. Para poder probar el motor fuera del lavarropas, o sea, hay que sacarlo, se debe asegurar en un punto fijo. Es decir, así no corro riesgo de que se mueva al energizarlo. Lo conectaremos en serie con la lámpara. O sea, ¿qué es un punto fijo? Lo atan con la alambre, lo apretan con una mordaza, lo ponen con cinta, lo que sea. Pero siempre tiene que estar fijo porque cuando lo vayan a enchufar se puede mover. ¿Sí? Lo conectaremos en serie con la lámpara. De esta manera el arranque será suave. Y en el caso de efectuar conexiones erróneas, ella absorberá el cortocircuito y encenderá en su totalidad. Es decir que si ustedes se mandaron a alguna macana, la lámpara va a encender al 100%. Ahora bien, en el caso de que esté todo bien, notaremos que al principio la lámpara, en serie, puede encender al 100% y luego irá disminuyendo su intensidad a un 80% aproximadamente. ¿Por qué? Porque partimos de la base de que el equipo está quieto. O sea, al principio el motor tiene mucho consumo porque está fijo, está ahí clavado. Entonces, para que se mueva, ¿qué es lo que va a hacer? La lámpara va a encender al 100% y cuando empezó a girar el motor, la lámpara va a descender un poquito su intensidad. ¿Por qué? Porque se entiende que ya rompió el par de arranque, es decir, ya se puso en marcha el rotor, ¿sí? Entonces, siempre que van a hacer las pruebas en lámparas en serie, van a encender hacia el 100% y puede que baje. Es normal, producto de este inconveniente que les vengo comentando. Si es el par de arranque, o sea, la fuerza que tiene que hacer para ponerlo en marcha al motor. Después se estabiliza el consumo. Eso, muy bien, claro. Esto sucede porque al momento de arrancar el motor posee mayor consumo, ya que debe romper la inercia, dice. Es decir, pasar del estado de reposo a movimiento de rotación. Por eso es que al principio enciende el máximo y después desciende. Ahora cuando hagamos la prueba en el mío, acá lo van a ver. Una vez que está en funcionamiento, consume menos y eso se refleja en que la lámpara prende un 80%. O sea, la lámpara va a atenuarse un poco después que está en funcionamiento. Con amarillo, como para resaltarlo, para que lo vean. En la ficha de conexión del motor, tenemos dos cables que se dirigen hacia el tacómetro. Son los dos del mismo color. Pueden ser dos amarillos, pueden ser dos rojos, pueden ser dos blancos, pueden ser dos negros. Los que van al tacómetro. Entonces, esos dos cables son los que vamos a dejar de lado en la prueba de la verificación del motor. ¿Por qué? Porque esos dos cables por ahora no me sirven. Esos dos cables son solamente para ver si la señal del tacómetro sale. Pero para conectarlo directo, para hacer una prueba, no me sirven todavía. O sea que yo tengo que detectarlos, tengo que saber cuáles son. Entonces, si yo tengo esta duda al respecto y les digo, vamos a descartar cables. Y les digo, ¿cuáles serían los dos cables de este? Miren acá las fichas, ¿no? Toda la cantidad de cables que tengo, los colores. ¿Cuáles serían los dos cables que tendríamos que descartar al momento de hacer la prueba? Ustedes lo miran desde atrás, se fijan así y me dicen, ¿qué cables tendríamos que descartar, Samir, primero? Rojo, ¿eh? Los dos rojos. Eso. Los dos rojos que salen de acá, del tacómetro, ¿sí? Estos dos rojos los anulo, no me interesan, los dejo de lado, ¿está? Porque ustedes, en este modelo de motores, lo que tienen que buscar es ir despejando. Lo que no me sirve, afuera, 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 para quedarme solamente con cuatro cables. Aunque tenga 25 cables del motor, vos necesitas cuatro para ponerlo en funcionamiento. Entonces tenés que empezar a despejar, ¿está? En esto de despejar, tenés que utilizar la lógica. Los dos, del tacómetro, afuera. No los necesito ahora. A ver acá. En este ejemplo, ¿cuáles serían los cables del tacómetro? A ver, ahí va. Los dos blancos. Eso. Los dos blancos que tenemos ahí, muy bien. Los sigo hasta la ficha. Son más finitos también. Eso, muy bien. Mirá qué fácil que está este. Fijate que tengo seis cables, ¿no? Y les digo a ustedes que si descarto dos, que son los del tacómetro, ¿cuántos me quedan? Cuatro. Ya, ya está. Ya tenés cuatro para poder probarlo. Se terminó la historia. Nada más que vuelta para poder verificar cuál es el inconveniente de ese modelo. Lo verificás al toque porque ya tenés los cuatro cables que necesitas. Por eso es que yo les comparto esto del tacómetro. Lo primero que tienen que hacer es sacarlo. O sea, no contarlo a la hora de conectar, ¿sí? A eso me refiero. Y son más finos. Son más finos. Exactamente. Acá. Vamos de vuelta con esto. Para el momento de comenzar de manera sencilla a conexión de este motor, le voy a mostrar un paso a paso. Como yo siempre me manejo con ustedes. Vamos a ver. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Para efectuar el conexionado, para efectuar el conexionado, fíjense acá en celeste, dice esta partecita de acá, tú. Debemos reconocer y separar los dos cables que ingresan al campo y los dos que ingresan a los carbones. ¿Está? O sea que, primero sacamos los del, lo del, lo del, lo del, lo, ahí se me fue, del tacómetro. Afuera del tacómetro. Me quedan cuatro. De esos cuatro, tengo que detectar los dos que ingresan a el campo y los dos que son de los carbones. Bueno. ¿Es difícil? No, no es difícil. Mirá. Vamos a ver. Lo miran de atrás, lo miran de atrás y yo les voy a mostrar lo siguiente. Este que está acá y este que está acá son los carbones. Exacto. Esos son los carbones. Cuando ustedes dicen, se quedó sin carbón, es porque acá no tengo más carbón en esta partecita. Me queda un minuto. Se corta, espera. Ya. Gracias.